La espacia de la primavera y a la cuarta internacionalización, yo me comprometo con ustedes a nunca robar, nunca mentir y menos nunca reaccionar a mi pueblo de Boleto. Muchas gracias. Así termina su mensaje, Margarita González Arabia, mientras corean los asistentes al recinto, gobernadora, gobernadora. Mi querido Toño, significativo como luce, como gobernadora, precisamente Margarita González Arabia, en un día en el que Lucy Mesa encabeza una conferencia de prensa con Germán Martínez para tirarse al piso y gritar que es víctima de guerra sucia. Las dos caras de la moneda, mi querido Toño, desde Morelos. Así es. Ya lo sabe usted en cuanto a la UNAM, pero ahí está pendiente ya nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Nosotros pues muy, muy, muy felices de poder estar del tingo al tango, del tingo al tango, pues siempre llevándole a usted la noticia de primera mano. Bueno, le pido que no piense que esto fue una decisión mía, eh, porque me está gritando, me está poniendo una serie de cosas muy feas en el chat. Estoy, miren, muy cerca, si le soy perfectamente honesto, le soy perfectamente honesto a Vicente, así de sentirme porque estoy tirando la toalla. A lo mejor son bots y tronos que están buscando esto. Pero mire, yo hago esto que estamos haciendo aquí en Sin Censura, lo hacemos con mucho gusto para llevarle a usted la noticia de primera mano y de inmediato. Y pues... Usted aguante, usted aguante, Toño. Usted aguante, ya ve que hay ocasiones en las que no se le puede dar el gusto a todo mundo. Bueno, pues sí, exactamente y desafortunadamente, pero mira, rescato muchísimo las palabras de Margarita González Arabia, cómo es que cierra al decir que se compromete a nunca robar, a nunca mentir y mucho menos robar a su pueblo. Ella, así le llama a mi pueblo, que es Morelos, que pues son los principios de la Cuarta Transformación a la que supuestamente en algún momento habría pertenecido Lucy Mesa. Fíjate, Toño, que es precisamente el gran punto, ¿no? Cómo Lucy Mesa pasó de formar parte del movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para ahora despotricar contra él. Mientras debemos pasar precisamente al maestro Jacobo Elnecabé, director de Noticiero en Redes, aquí junto al querido Radio Búfalo, junto al maestro Erick Gutiérrez de Silina MX. Lo relevante de Morelos es la cercanía a la capital mexicana y cómo muchas personas entienden que la verdadera, la real Cuarta Transformación llegaría con Margarita González Arabia porque no se dio con Cuauhtémoc Blanco. Y es por eso que la guerra sucia desde la oposición ha sido precisamente tratar de ligar a Margarita González Arabia con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Y para que quede claro por qué le estamos prestando atención a Morelos, por qué le estamos prestando atención a Puebla, porque es donde verdaderamente se da la guerra sucia en serio, en donde nos hemos percatado que el panismo, el priismo, el perredismo busca regresar o mantener refugios en estos momentos. Y le mando un abrazo, por cierto, al querido Ricardo Sevilla, que en el traca-traca entiende cómo ocurren las cosas. Por cierto, mientras llega Margarita González Arabia, podemos ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento en la frontera sur de México, en donde recibe al presidente de Guatemala, mi querido Toño. ¡Gracias!